Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues con los ojos abiertos como platos. Esta información de hoy del confidencial viene a sumarse a las muchas ya que habéis publicado en OK Diario, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Viene a decir que Pablo Iglesias recibió información privilegiada por parte de la Fiscalía? Bueno, eso está ahí afirmando en esas informaciones y que es gravísimo. Ahora os doy información también de ultimísima hora. Por lo visto, en una reunión que se ha mantenido por parte de Dolores Delgado, con el responsable máximo de la Fiscalía Anticorrupción, Luzón, la reunión ha servido precisamente para apuntalar a los fiscales del caso y de hecho se está confirmando ya que van a mantenerlos al frente del caso, lo cual ya es una cosa sideral, porque resulta que la información que se está aportando pone gravísimas dudas con respecto al comportamiento profesional, justo, ético, etcétera, etcétera, de los fiscales porque se está lanzando una acusación de que habrían trasladado información sobre un sumario secreto para que lo dispusiera una de las partes, la acusadora, contra nosotros, por cierto, y resulta que en medio de ese debate, en medio de esa aportación de pruebas, porque va con pruebas documentales, se toma la decisión de que continúen al frente del caso. Con lo cual, pues nada, apaga y vámonos. Si alguien quería saber qué era exactamente esto de la implantación de los modelos venezolanos en España, pues ya sabe lo que es. Pero es sorprendente porque resulta que Pablo Iglesias obtiene esa información privilegiada porque, según esta información, Marta Flor, la abogada, mantenía una relación sentimental con este fiscal al que identifican como Iron Man. Sí, sí, sí. Y además, lo peor es que además aparece implicada una tercera persona que es Gloria Elizo. Gloria Elizo forma parte de los cuadros de Podemos, en aquella época era la responsable jurídica, y en una de esas conversaciones que se introducen dentro del chat a lo que se apunta y de lo que se habla es de que se han mantenido reuniones para coordinar la investigación. Y dices, perdón, yo pensaba que esto de los juicios era una cuestión independiente, de ahí que la famosa dama de la justicia apareciera con los ojos vendados y con una balanza. Bueno, pues aquí resulta que en una de la balanza uno de los platos estaba abajo, abajo, abajo y el otro estaba arriba, arriba. Y la dama de la justicia, pues gracias a que estaba el juez, que ha vuelto a ponerse esa venda porque la dama de la justicia, por lo visto, en manos de los fiscales estaba bien a mirar todo lo que ocurría. Los fiscales, y además trasladándole la información a una de las partes. Todo esto, Javier, además hay que recordar que viene, efectivamente, y tú lo mencionabas antes, de cosas ya demostradas muy graves. Y es que la principal prueba sobre la que se sustenta toda esta historia se habla del robo de una tarjeta para sacar información y perjudicar a Podemos. Bueno, pues resulta que la tarjeta estaba en manos de Pablo Iglesias. Pues claro, a partir de ahí, la supuesta filtración dice, no, los pantallazos han sido robados por Villarejo y los ha distribuido entre la OKCloaca y las cloacas del periodismo. Bueno, resulta que la tarjeta, o mejor dicho, los pantallazos de esa tarjeta, ha reconocido a la propia afectada Dina que los pantallazos los sacó ella y los distribuyó ella entre chats de amigos. Entonces, pero, ¿qué me está usted contando? La tarjeta, de hecho, acaba llegando a Interview y un periodista de Interview, que, por cierto, luego trabaja en el Departamento de Prensa de la Moncloa, es el que se la pasa a Villarejo. Según todas las informaciones que están saliendo del caso, tendrá todo que confirmarse, obviamente, judicialmente, pero esa es la información que está en estos momentos como hipotética y como supuesta en manos del propio juez. Entonces, ¿de qué estamos hablando en todo esto? Y lo que ya parece que está claro, porque la testifical de Dina, en concreto, así lo ha subrayado, es que ella recibe la tarjeta de manos de Pablo Iglesias y lo único que está en duda, porque hizo una primera testifical Dina donde dijo que la tarjeta se la dio destrozada, es decir, Pablo Iglesias la habría trasladado una tarjeta que tenía Pablo Iglesias, de que no se podía ya obtener nada de ello, posteriormente dice que no se la manda destrozada, que ella consigue entrar a la tarjeta, pero que luego se destruye, luego aparece ya destruida. Y, de hecho, el juez García Castellón tiene un enfado con esto porque se teme que la modificación de la testifical tenga algo que ver con algún tipo de pacto o con lo que sea. Y, o casualidad, justo por esas fechas, un poquito antes, un poquito después, es verdad que el periódico La Última Hora, el folletín que tiene el Partido Podemos, donde mete todos sus bulos y todas sus cosas, y que está amparado y respaldado por la militancia de Podemos, ha fichado como directora del medio a esta mujer, a Dina. Entonces, todo es como para efectivamente calificarlo de cloaca, pero con un pequeño problema, que la cloaca no estaba donde nos estaba diciendo este señor, la cloaca la tenía él debajo de los pies. Pero esto, Carlos, es un auténtico culebrón. Resulta que del teléfono de Dina Busselham sale esa información, que era perjudicial para Pablo Iglesias, en la que él decía que desearía azotar hasta hacerla sangrar a la periodista Marilón Montero. Pero resulta que os acusan a OK Diario de que si os habíais hecho con esa tarjeta del móvil, cuando en realidad era el propio Pablo Iglesias quien la tenía y se la devuelve a ella, pero destruida, y resulta que en toda esta operación él dice que todo es una conspiración de las cloacas del Estado contra él, y ahora va a resultar que es él el que está más próximo a esas cloacas. Y sobre todo que además, durante todo este tiempo se había estado buscando la tarjeta para aclarar que es lo que había ocurrido, y de pronto aparece Dina diciendo que la que se la ha entregado a ella es Pablo Iglesias. Entonces, evidentemente, Pablo Iglesias no va a haber filtrado esta información, evidentemente, Pablo Iglesias no va a haber robado la tarjeta para que saliera una información con respecto a su partido y a él, que les hace daño, pero evidentemente ni hemos sido nosotros, ni desde luego esto tiene visos de formar parte de ninguna cloaca. Tiene visos porque ella lo ha dicho Dina, que ella sacó pantallazos y los distribuyó entre sus amigas. Entonces, ¿a mí qué me está usted contando? Usted sabrá lo que dice, usted sabrá con quién se relaciona y usted sabrá lo que hacen aquellos con los que se relaciona. Me deja usted en paz, pero sobre todo, ¿cuál es el gran enfado que tiene en estos momentos el juez? Que se ha estado manteniendo una acusación en la cual, por cierto, se ha llegado a pedir, por parte del vicepresidente, no judicialmente, pero públicamente, se ha llegado a pedir una prisión para Eduardo Hinda por lo que supuestamente había hecho. ¿Y quién tenía su control? La tenía el mismo que hacía la acusación. ¿Y a quién se la estaba negando esa entrega? Al mismo tribunal que lo estaba juzgando. Entonces, estamos hablando de cosas muy dudosamente legales, estamos hablando de cosas muy graves, estamos hablando de cosas que un vicepresidente del gobierno, porque hay que recordar que Pablo Iglesias ahora es la mano derecha de Pedro Sánchez, no puede realizar. Y estamos hablando ahora de que la información con la que estaban ellos manejando estos tiempos, resulta que se la estaba pasando según la acusación que se desprende de ese chat publicado por el confidencial, se lo estaba pasando los fiscales. Los fiscales, hay que recordar que los fiscales forman parte del Ministerio Público que está comandado y dirigido por el fiscal general que lo nombre el gobierno y que en estos momentos la fiscal general que está al mando de toda esta historia es Dolores Delgado que viene de ser la ministra de Justicia y parte activa del Partido Socialista incluso haciendo campaña en las últimas elecciones. Entonces, nosotros evidentemente somos un periódico que al gobierno no le hace ninguna gracia, a Pablo Iglesias todavía menos y resulta que recibimos una acusación falsa con una ocultación de prueba que esa estrategia es utilizada por el vicepresidente incluso para pedir prisión para Eduardo Inda, para pedir que se nos tiene que cerrar como medio de comunicación al más puro estilo dictatorial venezolano y acabamos descubriendo que ellos jugaban con información coordinada de la fiscalía, que había una relación entre su abogada y el fiscal, cosa que es totalmente incompatible, totalmente impensable en un sistema democrático y en un Estado de Derecho y que además la prueba clave había estado bajo un montón de tiempo, bajo control del propio Pablo Iglesias y que la entregó o destruida o en fase de destrucción. Entonces, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Pero vamos, aquí hay un hecho incontestable, Carlos. Vosotros en OK Diario habéis publicado multitud de exclusivas destapando manejos e historias de Pablo Iglesias. Él os ha llevado a los tribunales, pero la justicia siempre os ha dado la razón a vosotros diciendo que la información era veraz. ¿podemos encontrar aquí el origen de esa obsesión que tiene Pablo Iglesias contra OK Diario y contra su director Eduardo Inda? Bueno, de hecho, una de las maniobras impactaba directamente en la información a la que yo creo que tú estás aludiendo, que es la de los famosos 270 y pico mil dólares que aparecerían en una cuenta a nombre de Pablo Iglesias en un paraíso fiscal de Granadinas y el dinero además habría procedido directamente desde la dictadura venezolana. Esa información la ha publicado en el diario y esa información hay un tribunal que ha dicho que es veraz y que va a misa y que por lo tanto podemos seguir manteniéndola y que Pablo Iglesias se tiene que aguantar y no puede hacer absolutamente nada. Esa información ellos la recurren al Tribunal Supremo y una de las estrategias que aparecen ahí relatadas afectaría directamente a intentar conseguir o que se retrase la decisión del Supremo o que sea favorable a ellos la decisión del Supremo. Entonces es de una gravedad máxima es decir nosotros tú lo has comentado hemos sacado un montón de informaciones la prensa cuando es libre y cuando es democrática funciona de una manera muy sencilla ni verificadores ni controladores de la verdad ni este tipo de cosas que han salido ahora simple y llanamente teledirigidas por determinada rama ideológica de determinado sector político para bombardearnos. No. Esto funciona de una forma muy sencilla si nosotros hemos cometido una falsedad pues la gente acude a los tribunales y si nos gana pues tenemos que publicar la sentencia para lo que sea más cuál es el problema que tiene Pablo Iglesias pues que le están quitando la razón los tribunales porque las informaciones que sacamos son ciertas y lo que tiene él debajo de sus pies es un partido que huele a podrido punto final entonces ha tenido que orquestar una maniobra de este estilo para intentar desacreditarnos e intentar condenarnos lo cual es grave de por sí porque él es un vicepresidente y si se confirma que efectivamente hay fiscales que están en esta historia ya ni os cuento cuál es la gravedad de los hechos. Entonces efectivamente si se confirma que existe esta connivencia con los fiscales de esos extraños manejos que hizo él con la tarjeta del móvil de Dina y este tipo de cosas ¿en qué situación queda? No ya el líder de un partido político un hombre conocido como Pablo Iglesias es que es el vicepresidente segundo del gobierno del reino de España. Y el apoyo decisivo para que se mantenga el número uno del gobierno que es Pedro Sánchez. O sea, esto en cualquier país que tuviera pulso real crítico y pulso democrático esto no ocurriría. Esto no ocurriría. Es decir en estos momentos Pablo Iglesias tendría que haber dimitido de hecho Pablo Iglesias no debería haber llegado al gobierno. Una persona de la que surge una información y se confirma en tribunales que es veraz que es cierta una información que apunta a que una dictadura le ha dado dinero a través de una cuenta en un paraíso fiscal evidentemente no debería haber llegado nunca jamás a presidente del gobierno. Es la misma persona de la que ya se ha certificado que estaba en unas unidades de la fundación CEPS que recibieron dinero de esa misma dictadura. Es decir todo en España se está convirtiendo en muy escasamente democrático porque cuando no funciona la crítica y cuando no funciona el sentido de control a los poderes públicos por parte de la prensa por parte de las instituciones entramos en una fase muy dudosamente democrática. Pero es que ahora lo que estás comentando Javier directamente estaríamos hablando de que habría utilizado sus influencias para intentar culpar y expulsar del mercado e incluso llevar a prisión a un periódico y a su director. Esto no es propio de una democracia. Si este señor no dimite es porque él no es demócrata. Si este señor no dimite es porque su compañero de viaje Pedro Sánchez tampoco lo es. Y si una determinada capa y lo siento por sus votantes de citar con unas tragaderas inmensas este tipo de maniobras lo siento mucho pero es que son cómplices de una no democracia. Lo siento muchísimo porque aquí se le llena a la gente la boca con criticar y con tachar a determinados partidos que si fascistas que si no fascistas. Ninguno de los partidos a los que ellos tachan de fascista nunca jamás ha tenido un comportamiento fascista. Y esto que estamos narrando es un comportamiento fascista estalinista comunista estos quieren ya despertar y darse cuenta de a quién están votando esta gente. Esto es más propio de una dictadura como la velezolana y veremos en todo caso cuál es el recorrido judicial que pueda tener Don Carlos Cuesta director adjunto de OK Diario director de Con España Cuesta en Distrito Televisión muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.